Goza mi cumbia, goza En el sol, seguí cargándote de risa el cabello Estaba el negrito, estaba el negrito Estaba el negrito, con bachas se fumó un tabaquito El negro cantaba la melodía Porque estaba enamorado de la negrita Lucía Estaba el negrito, estaba el negrito Estaba el negrito, con bachas se fumó un tabaquito El negro cantaba la melodía Porque estaba enamorado de la negrita Lucía Negrito, cumbacumbia, negrito, cumbacumbia Negrito, cumbacumbia, negrito, cumbacumbia Negrito, cumbacumbia, negrito, cumbacumbia Negrito, cumbacumbia, negrito, cumbacumbia Con sabor Estaba el negrito, cumbacumbia, cumbacumbia, cumbacumbia El negro cantaba una melodía porque estaba enamorado de la negrita Lucía Negrito cumbacumbia, negrito cumbacumbia Saltaba el negrito, fumaba tabaco, cantaba el negrito Negrito cumbaco, saltaba el negrito, fumaba tabaco, cantaba el negrito ¡Ay, negros cumbacos! Negrito cumbacumbia, negrito cumbacumbia Saltaba el negrito, fumaba tabaco, cantaba el negrito Negrito cumbacumbia, saltaba el negrito, fumaba tabaco, cantaba el negrito ¡Oye, negros cumbacos! Con sentimientos para todos negros ¡Ay, negrito cumbacumbia, negrito cumbacumbia ¡Ay, negrito cumbacumbia, negrito cumbacumbia, negrito cumbacumbia ¡Ay, negrito cumbacumbia, negrito cumbacumbia, negrito cumbacumbia ¡Ay, negrito cumbacumbia, negrito cumbacumbia, negrito cumbacumbia